Yo era amiga de Bernardo, yo le conseguí, mi esposo tenía una fábrica de inodoros y de bidets. Tan amigos éramos que cuando él se casó con esta chica joven, que nadie le llevó un regalo ni nada, con mi esposo le regalamos cuatro inodoros por baño, le pusimos. Cuatro inodoros por baño, y en un baño, el baño de ella, le pusimos un bidet femenino nuevo que sacamos con dos chorros que tiene. Es para distintas cosas.